Ay, pincho ver, no llega nomás Ay, ahí viene Creo que es ese, sí ¿Está bien? Sí Ah, súbete ahí ¿El seguro? Pásame Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahí le puse ya la dirección, va a ser ahí Gracias, ¿la música sí está bien? Sí A ver, déjeme cheque ¿Sí estás lista? Sí Motel oscurito Ay, cochinotes Quiere que los viera Ah, sí, cuando yo estaba joven También, ahí le ponía a Jorge el niño machín Sí Sí, sí Bueno, pues vámonos ¿Qué tan hot andan? Digo, para irme rápido o lento ¿Qué tan hot andas tú? Mucho ¿Mucho? ¿Tú? No, pues normal, va a irse normal Normal O sea, sí aguantas Sí No se ríe a Jorge Pues tengo que dar, ¿no? No, sí, pero es que Está medio raro este momento No, pues estamos en confianza O sea, me gusta con mis clientes Pues entrar en confianza Sí No, tiene que todo dar Y sí tienen su protección y todo, ¿no? Ah, sí Acuérdate que sin gorrito No hay fiesta, ¿eh? No hay fiesta No, sí, sí, sí No, digo porque a mí ya casi se me cae Una vez que no usé No, se me andaba cayendo ¿Qué es un daño? El tamal Se me andaba pudriendo el tamal, gachote Hombre Por eso le digo que se cuide Sí, sí, no, gracias ¿Y luego qué? ¿Cuánto llevan o qué? Pues... Ya llevamos rato Ratillo Hombre O sea, que si le ponen más china, ¿eh? Digo, si no es indiscreción, ¿eh? No ¿Y qué? ¿Ese motel está chido o qué? Pues la primera vez que vamos Ah Hombre, ¿y quién? ¿Quién se da o qué? O sí, tú normal Digo, es que puedes experimentar Acuérdate que está el meñique No, es que prefiero no comentar nada sobre esto ¿Por qué? Pues estamos en confianza Oye, ¿qué? Pues es que no, no, es que No, es que nos estás incomodando los dos Ah, no, no, discúlpeme, no Perdón, es que Bueno, yo trataba como que hubiera un vínculo Ay, culo, dije culo Un vínculo Presta No, o sea, un vínculo de confianza aquí Y para Para que se sientan a gusto, ¿no? No, entonces no ¿No? No Ok, a partir de ahora voy a estar serio ¿Les parece? Sí Ok De hecho, ya vamos a llegar Al Chacachaca, ¿eh? Ah, hombre No, si ya me imagino Hombre Hombre No, así que déjanos ya ¿Eh? Aquí déjanos ya No, no, no Ya voy a llegar Ya voy a llegar Pero es que no es incómodo Pero me lo estoy preguntando bien El Chacachaca Pues el Cuchicuchis No, pues ya Ya voy a llegar ¿Sí? Sí, sí ¿Me dejan llegar? Sí, sí, sí O si quiere venir Ay, bueno, le digo bien Ay, chica Qué rico ¿Qué? Y nomás no invitan ¿Alguna vez han hecho tríos? No, no Yo creo que esto no es nuestro gusto ¿No? ¿Están seguros? Ya llegamos Ya, ya Digo porque yo ya voy a salir No, así Gracias por tu oferta ¿Sí? Ok ¿Cuánto va a ser? Son 100 pesos ¡Cabrón! ¿100 pesos por decir? Sí ¿Estás haciendo todo? No No, pues ¿Te arreglas? ¿Qué tipo de arreglo?